El perro y el reflejo en el río, fábula de Sopo, badeaba un perro un río llevando en su hocico un sabroso pedazo de carne, vio su propio reflejo en el agua del río y creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo, y deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el trozo a su supuesto compañero, pero el resultado fue que se quedó sin el propio y sin el ajeno, este porque no existía, solo era un reflejo y el otro el verdadero, porque se lo llevó la corriente. Moraleja, más vale pájaro en mano que 100 volando.